Yo seré la hiedra amante que tu tronco abrazaré. Agustín, qué sorpresa. Estaba enseñando mi texto. Me encanta que esté tan comprometida con la obra. Mira, ¿puedo pasar? Sí, sí, claro. Así que estaba usted estudiando. Sí, sí, esta zarzuela es la oportunidad de mi vida y cuando tienes tu sueño tan cerca, tienes que dedicarle todo el tiempo posible para hacerlo realidad. Entiendo. Pero espero que no tenga el estudio muy avanzado. No, no, pero ¿ha pasado algo? No, no, tranquila, no se ha cancelado la obra y nada por el estilo. Solamente que he estado comiendo con el autor de la obra y hemos estado revisando el libreto. Esta es una segunda versión. Me gustaría revisar los cambios con usted. Sí, pero ¿ahora? Bueno, no veo por qué no. Usted misma ha dicho que estaba estudiando. Tranquila, no son muchos cambios. Son solamente algunos detalles, algunas frases, en fin. Yo creo que no le va a costar nada cogerlo. No es eso lo que me preocupa, Agustín. Seguro que esos cambios están más que justificados y que en realidad tampoco había estudiado tanto. Entonces, ¿a qué viene ese mohín? Bueno, lo que me preocupa es mi hermana. Agustín, me ha dicho que ayer tuvo una salida de tono con ella y no está muy contenta. Bueno, está claro que... Mis palabras no estuvieron muy acertadas. Sí. Laura no se merece que le hable así. No, no, no se lo merece. Inesio. No, no, es que no, no quiero oírlo, Agustín. Ya, pero es que eso no lo va a hacer menos real. Aún así. Y en cuanto a los ensayos, pues hablaré con Íñigo a ver si nos deja ensayar en su local cuando esté cerrado. ¿Pero qué tiene de malo esta guardilla? Bueno, es que aquí... Aquí no tenemos piano. Y creo que no es apropiado que pasemos tanto tiempo a solas. Sí. Está claro que será mejor por lo menos hasta que comiencen los ensayos generales. Eso es. Por favor, estudia esa versión y... Adíseme cuando hable con el señor Peñalver. Muy bien. También voy a hablar con el pianista habitual. A ver si puede acompañarnos en los ensayos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.